Vamos a empezar. Este es un taller teórico de Tantra. El objetivo de este taller es ampliar lo más posible exactamente qué quiere decir este camino o esta vía espiritual. También se le llama al Tantra, se le llama sexualidad sagrada. Y se le llama así porque entonces se habla de la sexualidad no sólo para la reproducción de la especie, o sea no sólo para generar hijos, digamos, sino que de alguna manera ni tampoco nada más para el entretenimiento o para el amor entre las personas, la diversión, en fin, ¿no? Sino que tiene aparte una finalidad por encima que las otras no contemplan y es el despertar espiritual. Entonces, el Tantra se llama sexualidad sagrada. Contempla también entonces los pasos anteriores, no contempla el de la generación, no está interesado particularmente en eso. Sí contempla la segunda, ¿no? La relación de parejas, el amor, el cariño entre las personas, pero siempre está señalando el despertar espiritual en las personas. ¿Sí se entiende? Ahora, fíjense bien, el Tantra es para todos los seres humanos porque todos los seres humanos tienen sexo, están sexados. La única precaución que sí debo decirles a ustedes es que aquellas personas que por alguna razón están en algún estado, por ejemplo, alterado de ánimo, como por ejemplo, profundamente deprimidas o que tienen problemas de bipolaridad u otras cosas por el estilo, tienen que tener un poco de cuidado en esta vía. ¿Sí? Para ellos les sugiero más la vía del despertar. Entonces, miren, antes de entrar a lo que es el Tantra, vamos a decir dos cosas. A ver, primero, traigo mis apuntos porque son muchas cosas las que les quiero decir y para que no me falte. Miren, todas las tradiciones espirituales importantes del mundo, y algunos de ustedes ya han escuchado esto, todas estas tradiciones espirituales marcan siempre dos vías de progreso espiritual, dos vías, no se pierdan más, son dos vías. Entonces, una vía es el camino del despertar espiritual en sí mismo, despertar la conciencia, ¿no? Y la otra vía es la práctica energética, que entonces nosotros enlobamos en este momento en la palabra Tantra, ¿no? ¿Por qué? Porque es la palabra que se ha difundido ya mundialmente en relación a esta práctica de sexualidad sagrada. En América, o en Anáhuac en particular, esa vía del desarrollo espiritual se llama atlclachinoli, que quiere decir agua quemada, ¿sí? Es lo que equivaldría a las tradiciones toltecas, pero la palabra Tantra ya está tan difundida que no vale la pena de alguna manera cambiarla. Vale la pena respetarla, está demasiado difundida, ¿sale? Ahora, miren, algo que también algunos de ustedes han visto es que, para entender bien lo que es el despertar espiritual y la fusión con lo divino, me gustaría, algunos de ustedes ya lo conocen, pero tomaré unos cuantos minutos porque luego lo usaremos en el futuro, en el futuro del taller, hablar de la equivalencia que hay entre el ser humano, ¿no? Asemejar al ser humano con un edificio de tres pisos, es esto, con un edificio de tres pisos y un penthouse, ¿ok? Entonces, esto es importante y es la forma más sencilla y clara de entender la enseñanza y necesitan los que no lo conocen entenderlo muy bien. Miren, hagan de cuenta que en la existencia el ser humano sería algo así como la suma de tres pisos. Tenemos el primer piso, ¿me oyes? Tenemos el primer piso, entonces, que es el cuerpo, el primer piso es el cuerpo físico del hombre. Lo voy a decir de manera muy sencilla, pero es importante. En el piso dos, entonces tenemos la mente del hombre, ¿sí? Entonces, en el piso tres, entonces tendríamos el ser o el espíritu. Lo que estás, cuando se habla del ser, es lo que se llama despertar espiritual, ¿ok? La mayoría de las personas habitan toda su vida en estos dos pisos y no logran su despertar espiritual, ¿sí? ¿Qué es el despertar espiritual? No es más que la toma de conciencia de que eres el ser que es. Es decir, aquello que en ti se da cuenta de las cosas, aquello que en ti se da cuenta ahora del río que fluye, esa conciencia, ese darse cuenta, ese es tu verdadero ser. Yo le llamo preferentemente ser, porque cuando la persona despierta se da cuenta de que es. ¿Sí? Ahorita les explico por qué le llaman espíritu en occidente. Bueno, todo el trabajo de todas las tradiciones espirituales es lograr que el ser humano despierte, logre esta toma de conciencia, se despierte, despierte su conciencia a través de estas dos vías. Ahorita van a entender muy bien. Luego entonces, si la persona se despierta, sería como desenredar su conciencia, su ser de los pisos uno y dos. Ahorita están, la conciencia del ser humano está altamente revuelta acá, no la logra separar. Entonces, el ser humano se identifica con su cuerpo y su mente. Quiere decir que cree ser su cuerpo y su mente. Está identificado con su cuerpo y su mente. Cuando la persona hace prácticas espirituales despierta la conciencia, la conciencia de ser, y entonces literalmente es como desenredarlo, como separarlo. Y entonces nacería el tercer piso. Ya está ahorita, pero está revuelto acá. ¿Sí se entendió? Y entonces nace este tercer piso y ya tenemos cuerpo, mente y ser, o espíritu. Bueno, de aquí para abajo es la existencia. Ustedes lo entienden como la existencia. Ya les he dicho a algunos de ustedes que la existencia está formada por dos palabras. Ex, que es afuera, y sistere, que es colocar. Entonces, todo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio, es la existencia. Entonces, aquí está colocada esta grabadora. Entonces, está en la existencia, porque yo la puedo percibir. Ahí hay un hombre y una mujer. Yo los puedo percibir. Están en la existencia. Ex, afuera. In, adentro. Ex, afuera. Sistere, colocar. Todo lo que está colocado afuera, está en la existencia. ¿Sí? Pero luego resulta que no solo está lo que percibes con tus sentidos, también tu propio cuerpo lo puedes percibir. Lo percibo con mis ojos, está en la existencia. Y luego si aparece dentro de mí ciertos pensamientos o emociones y yo los puedo observar, entonces están en la existencia. ¿Ya se entendió? Pero, aquello que en ti se da cuenta de todo ello, es tu verdadero ser. Y eso le llamamos despertar espiritual. Todo el trabajo de las tradiciones es lograr este despertar por estos dos días. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Luego, en honor a la verdad, hay una línea limítrofe que separa la existencia de la trascendencia. La trascendencia es aquello que está más allá de esta existencia. ¿Ok? Y entonces es este cartoncillo azul. Es una línea limítrofe que separa la existencia de la trascendencia. Y la ponemos acá. Y luego entonces, arriba de esto, tendríamos un famoso penthouse. ¿Ok? Yo les he dicho que no es un cuarto piso, porque sería parte de la existencia. Tampoco es un ático, que es lo que verdaderamente es. Porque un ático, antes del nacimiento de los elevadores, era la peor parte de los edificios. Porque era la parte más alta y para llegar ahí había muchos escalones que subir y había mucha humedad. Entonces, es la peor parte. Entonces, como que no me gusta. En este caso, es la mejor. Cuando nacen los elevadores, entonces el penthouse se convierte en el piso principal, el más atractivo, porque tienes una mejor vista, etc. ¿Sí me están entendiendo? Y entonces, ahí tienes la trascendencia. Entonces, el primer paso en las vías estas dos espirituales. Y ahorita ya voy a explicar ya el tranta definitivamente. Entonces, por estas dos vías, la persona finalmente busca, primero, despertar la conciencia de ser. Y en segundo lugar, buscarían un proceso de introspección, llevar a ese ser, porque ese ser tiene sus raíces hundidas en la trascendencia. Sus raíces están en la trascendencia. Y en occidente le llamamos espíritu, porque el gran espíritu, o el espíritu divino, que es uno y único, es el único que es, es el uno y único. Entonces, sopla tu espíritu a la existencia. Entonces, por eso en occidente le llaman espíritu, porque ha sido soplado. Pero el que sopla y lo soplado son lo mismo. Ahora sí ya más o menos lo entendieron. El que sopla y lo soplado son lo mismo. Entonces, actualmente la humanidad duerme con respecto a su verdadero ser. Está identificado y cree ser su cuerpo y su mente. Se ha identificado con la parte mortal de sí mismo. Entonces, viene en temer a la muerte. Porque dice, yo soy mi cuerpo y mi mente, cuando se muera mi cuerpo, pues hasta ahí llegaste. ¿Sí se entiende? Pero conforme la persona se va despertando, hay un cambio de polaridad. En vez de identificarme con mi cuerpo y con mi mente, me empiezo a identificar con mi ser. Aunque transitoriamente sigo teniendo un cuerpo y una mente. Ahora ese ser no se satisface una vez que ha llegado a ese punto. Lo que quiere entonces es regresar a su origen divino. Y entonces hace una búsqueda que llamamos ya de trascendencia, para buscar lo divino. ¿Sí? Y entonces se funde con el, ustedes entenderían, gran espíritu. O con el espíritu único. Con el uno. Ahora sí, hasta ahí está la idea. No hay duda de esto, ¿verdad? Bueno. Pues todas las tradiciones espirituales, repito, han trabajado a través de los milenios. No lo inventaron ayer. Milenios con estas dos vías para lograr esto que yo les estoy explicando acá de manera muy sencilla. Una es la vía del despertar de la conciencia, de lo cual no trata este taller. Y la otra es del tantra. Es decir, de la vía energética. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen, define un poquito lo que es tantra. Bueno, realmente tantra lo que es, no es más que tomar el fuego sagrado que está en la base del tronco del ser humano, que ustedes llaman energía sexual. En la parte despierta le llamamos energía sexual, ¿no? Tomar ese fuego sagrado que está dentro del ser humano y lograr por ciertas técnicas y métodos, de los que vamos a estar hablando, subirlo, ¿entienden? Hasta que finalmente, cuando ese fuego llega acá, a la cabeza, la persona despierta espiritualmente. Lo que ustedes conocen como el sexto chakra, ¿ok? Entonces, el fuego llega y lo prende. Cuando lo prende, la conciencia despierta. Pero ahí no se detiene. El fuego, si lo sabes dirigir y sabes trabajar en él, sigue queriendo subir, hasta que finalmente sale por la cabeza. Y entonces, la gente le llama séptimo chakra. Estoy usando esa terminología para entender, ¿no? Flor de mil pétalos. Y entonces, la persona ahí experimenta la fusión con lo divino. Entró al penthouse. Entonces, este edificio quiere decir que cuando el fuego ha subido, y luego ya explicaré qué pasa conforme va subiendo. Pero eso es después. Cuando el fuego ha subido, entonces, hasta la cabeza y se estabiliza en la cabeza, la conciencia se despierta. Y eso le llaman, se prendió el ojo, se prendió el tercer ojo, le llaman, porque no son los ojos. Es el ojo de la conciencia el que despierta. Entonces, ya esa persona es un ser humano despierto en el mundo. Ha logrado una iluminación menor, no la completa. Pero entonces sigue, empieza a trabajar y buscará remontarse a la trascendencia, porque él quiere estar en su divino origen. Porque él es la divinidad. Entonces, quiere terminar y concluir una experiencia, y se quiere fundir con lo divino. Y entonces, entra al penthouse. Hasta ahí está la cosa. Sencillito, claro y directo. Entonces, el tantra es el uso de este fuego sagrado. Pero van a ver cuántas implicaciones tienen durante el taller. Voy a tener que platicar mucho. Y en honor a la verdad ser muy explícito. ¿Ok? Porque tengo que, como no se hace práctico, práctico está muy fácil. Pero como no se hace práctico, entonces voy a tener que ser explícito con mis palabras. Muy explícito. ¿Sí? Bueno. Ahora, miren. En esta hora, en esta hora en particular, voy a hablar entonces de... ¿Cómo se puede lograr esta transmutación de la energía sexual hacia arriba? Entonces, para los que no conocen esto, algunos ya de ustedes lo conocen. Las prácticas de fuego sagrado o de sexualidad sagrada son de dos tipos. Frío, digo, individual y en pareja. Individual y en pareja. Las prácticas individuales se hacen en frío y en caliente. Y las prácticas en pareja se hacen en caliente. He oído por ahí que hay cursos de prácticas sexuales en pareja en frío, pero la verdad, la verdad, la verdad es en caliente. ¿Ok? Entonces, así es como se le tiene que hacer. ¿Qué es en caliente? Excitadito. Calientito. Pero ahorita vamos a explicar eso. Mira. Entonces, a ver. Vamos a hablar de la práctica individual primero. ¿Ok? Entonces, la práctica individual en frío es muy sencilla. Todo el secreto que ustedes van a entender de la parte mecánica del ejercicio es que en la base del tronco hay un músculo que se llama músculo pubococcygeo. Está agarrado del pubis, de la parte del huesito este, y está agarrado del coxis. Y entonces se le llama músculo pubococcygeo. También se le llama plexo urogenital. Es un plexo, ¿no? Es como, imagínense, pues una especie de tela muscular fuerte que está soportando de alguna manera los intestinos. ¿No? Ahí se pueden recargar, por decir. Ahora, tú conoces muy bien cómo contraer este músculo. Este músculo lo contrae simplemente cuando te dieron ganas de orinar del uno o del dos. Y entonces lo cierras. A ver, echan una cerradita. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Todos lo conocemos. Lo usamos diario. A cada ratito. Sí. Ah, pues ahora. Muchas gracias. Bueno, entonces la práctica del frío radica en que la persona empieza a contraer ese músculo, lo cierra simplemente y es como si lo, no solo lo cierra, deben de irlo haciendo mientras yo lo estoy diciendo, sino casi como si lo jalara un poquito para adentro, ¿entienden? Y entonces en el momento que ustedes hacen esto, es como tomar, cuando, si ustedes lo hacen, a ver, pongan su mano por favor en el coxis, en el huesito final, ¿ya? Así con su mano, y entonces háganme el favor de contraer y soltar. ¿Qué pasó? ¿Se movió? Hace así y se sale. Sí. ¿Ya lo vieron? Por eso el chakra en la toltequidad de hasta abajo se llama, este, ¿cómo se llama ese animal que tiene la...? Alacrán. Alacrán creo que se llama. Ahorita lo voy a revisar, pero sí creo que se llama así. Bueno, ¿ya se lo sintieron cómo se hace? ¿Lo sienten? Todo el mundo lo siente. A ver, otra vez, meten bien la mano en el coxis y cierra y abre. ¿El coxis es donde acaba el hueso sacro? Ello, donde acaba el hueso, en la mera puntita, tú cierras y tiene como que moverse. Eso es a fuerza. Ya, exacto. Bueno, entonces, la idea central es que cada vez que tú cierres ese músculo, va, ese sacro, va, y lo vas a entender así, todo es figurativo, por favor. Va y bebe, entonces, del fuego sagrado que está ahí localizado y entonces lo lleva para arriba. ¿Sí se entendió? Pero se asemeja a una bomba mecánica para sacar agua de un pozo. ¿Ok? Cuando tú tienes un pozo y tienes la bomba mecánica, esas antiguas, digamos, ah, o también unos para los garrafones de agua. ¿En cómo? Sifón. Sifón. Entonces, es igualito que el sifón o que la bombita. Tú, cada vez que contraes, es como si le hicieras, entonces sale tantita agua, tantita agua, y entonces te empiezas a cargar de ese fuego sagrado, empieza a subir, muy poquito, y está hecho en frío. Es decir, tú estás normal, nada más estás constrayendo. Ahorita voy a explicar unas prácticas de eso, pero primero les doy el panorama teórico. ¿Sí se entendió? No tendrías que hacer nada más que eso para ir empezando a subir fuego en frío. Ahora, ¿cuál es la práctica individual en caliente? Que es lo que pregunta ella. Simplemente la persona tiene que autoestimularse, sea hombre o sea mujer. ¿Sí se entendió? Se sienta, es una práctica, idealmente como estamos sentados ahorita, no tanto a lo mejor acostado y todo, también se puede, pero para empezar, mejor sentadnos, para que sea la cosa más formal. Y entonces la persona se autoestimula, ¿no? Se calienta, agarra ese fuego y lo expande, lo calienta, ¿ok? Lo turba. Entonces, al turbarlo, esa energía se expande. Entonces ya cambió la situación. El agua caliente del pozo, quiere decir en este ejercicio que es como si lo calentaras con fuego. Y entonces al calentarlo con fuego, ¿qué le va a pasar? Se va a evaporar. Y si se evapora, ¿qué le va a suceder? Se va a subir. Por eso quise mencionar la palabra atlclachinoli. ¿Ok? Porque la palabra atl, tolteca, quiere decir agua. Y clachinoli quiere decir quemado. Se quemó. Como un campo que se ha quemado, es clachinoli. Entonces, atlclachinoli es una palabra mucho, muy precisa para decir lo que se tiene que hacer. Esa agua la tengo que quemar, pero todos sabemos que el agua no se quema. Antes de que se queme, se evapora. ¿Sí se entendió? Y entonces empieza a subir con mayor fuerza. Entonces la persona debe, después tienen que hacerme todas las preguntas que quieren, ¿entienden? La persona debe entonces, como un ejercicio, autoestimularse. Y cuando llegue al 90% de la autoestimulación, no debe de picarse, porque quiere llegar al 99. No lleguen al 99. Al 90% del punto sin retorno. Puntos sin retorno es cuando la persona tiene un orgasmo. Pero en el caso del hombre, es desastroso porque tiene una eyaculación. Entonces se acabó el ejercicio. ¿Sí se entendió? La mujer no. Es altamente deseable y ya vamos a hablar después de eso. Pero en el caso del hombre, pierde el ejercicio. Entonces debe autoestimularse con su mano. Después lo puede hacer con su pareja, etc. Pero bueno, ahorita es práctica solitaria en caliente. ¿Vale? Entonces la persona se autoestimula, autoestimula. Llega el momento en que está ya bien calientita la cosa. ¿Comprenden? Y entonces suelta sus manitas y empieza a hacer sus contracciones. Se empieza a hacer sus contracciones. Lo mismo, pero ahí sí se hace ardiente. Porque cada vez que contraigo, está evaporada la cosa. ¿Ya me entendieron? Ya no está fría. Porque fría tardas mucho. ¿Entiendes? Hay que remarle. Pues la otra más rápida. Más sabroso. ¿No? Sí. Cuando estás en el 90. O sea, estás en el 90 y ahí paras la estimulación y ahí inicias con las contracciones. Exacto. La contracción del esfíntero, o sea, de lo que decía. Como si quieres interrumpir la salida de la orina o del 2. Cuando te dan ganas de ir al baño fuerte, del 1 o del 2, tú siempre cierras ese músculo por fuerza. Porque al contraerse, cierra los conductos. Ese. Ahora, ¿qué va a pasar? Que tú haces unas 7 contracciones, por ejemplo. Ahorita vamos a ir penetrando, porque esto hay que penetrarle bastante. Ahora, cuando entonces ya se hacen las contracciones, ¿no? Entonces, llega un momento en que Lingam, la palabra en tantra para falo es Lingam. Y quiere decir vara de luz. Es muy importante. Y en la mujer, entonces, se le llama Yoni. Así lo voy a mencionar siempre. Yoni quiere decir la flor del origen. Porque luego el Lingam debe de abrir la flor del origen. Ya hablaremos después, más adelante. Entonces, la mujer, flor del origen, Yoni. ¿Estamos? Yoni. Y Lingam, vara de luz. Entonces, la vara de luz, cuando estás haciendo el ejercicio que comentamos, sueltas al 90%. Y entonces, empiezas las contracciones, unas 7 contracciones. El Lingam cede un poquito. Diríamos que se despara tantito. Baja, baja su tensión. Porque le estás quitando, le estás robando la energía. ¿Ya se entendió? La estás robando. Es el mismo ejercicio que nosotros, los hombres. Cuando la persona, cuando el hombre, varón eyacula, entonces, es ese bombeo. Ya lo conocemos todos por fuerza. Entonces, ese bombeo es el mismo. Pero en el bombeo original, entonces, salió hacia afuera. Antes tú de que vaya a salir para afuera, entonces, haces el bombeo. Hasta ahorita vamos. Y entonces, lógicamente, le robas la energía. Si ustedes quieren entenderlo así. ¿Sí se entendió? Al robarle la energía, el Lingam empieza a perder fuerza. Y entonces, al perder fuerza, cede un poco. Entonces, ya que se dio. Nada más que les pueda ver los ojos. Ahí estás bien. Ahí está. Ahí está bien. Bien. A ver. Es mío. Ah, es de por acá. Lo vio del otro lado y me fue llora aquí. Tan rápido. Bueno. ¿En qué estábamos? Ya que se dio. Ah, entonces, bueno, todos los que hacen esta práctica, al robar la energía del Lingam, entonces, cede su tensión. ¿Entiendes? Y se baja tantito. Y se baja tantito. Entonces, una vez que se ha bajado tantito, que ha perdido un 20% de tensión, vuélvese al ejercicio. ¿Sí se entendió? Y entonces, vuelves a estimularlo hasta que llegue al 90%, luego esto con el tiempo ya en pareja lo puede ayudar la consorte espiritual, etcétera. Pero ahorita estoy hablando transmutación sexual individual en frío y en caliente, ¿ok? Y luego ya esto se penetra muchísimo. Entonces, esto es una práctica que la persona debe hacer todos los días, todos los días. Alrededor mínimo, no, 30 minutos, ¿ok? 30 minutos de práctica todos los días, ¿no? Y, idealmente, al final, no debe, por más que tenga ganas de eyacular, no debe hacerlo, ¿ok? Se queda con las ganas. Eso va a fortalecer tu voluntad más de lo que jamás, nunca has imaginado. Porque para este trabajo se requiere una gran fuerza de voluntad, más cuando ya estás en el otro lado con la pareja. ¿Sí se entendió? Ahí se necesita mucha, mucha fuerza de voluntad. Bueno, hasta ahí las cosas, más o menos, ¿se está entendiendo? Ahora, como ustedes ven, este es un trabajo que se llama regenerativo. Lo que estás haciendo con esta práctica es invirtiendo la forma en que trabaja la naturaleza. La naturaleza trabaja para generar. Para eso trabaja. Generar quiere decir tener un hijo, o sea, generar el universo. Entonces, todas las criaturas vivas que nosotros conocemos como vivas, siempre están encargadas de ceder sus genes a la próxima generación y nada más. Entonces, es un proceso llamado generación. Esto es generando el universo. ¿Sí se entendió? Este es un proceso que invierte el flujo de la energía y se le llama regeneración. En vez de generar hacia afuera la energía, la regenero. Se llama la vía retrógrada. Es decir, invierto el flujo de la energía. ¿Sí se entendió? En vez de que la energía busque salir y tener un hijo, vamos a decir, entonces lo que estoy haciendo es tomar esa energía y subirla hacia arriba. Hasta ahí, hasta ahí va más o menos. ¿Sí me oyes? ¿Sí me oyen, verdad? ¿Dudas hasta acá, no? Ahorita vamos medio a practicar un poquito y les voy a explicar más. Bueno, una vez, hagan de cuenta que en tantra el hombre se llama consorte espiritual y la mujer se llama también la consorte espiritual. No se llama la pareja, no se llama más que consortes, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda esta práctica que el hombre, que el consorte espiritual hace, normalmente lo está haciendo con fines de poder hacer tantra en pareja. Pero necesita practicar y tolerar el nivel de calor que se experimenta. Es decir, la excitación que se experimenta, la tienes que aprender a tolerar. Puedes, tienes que observarla y aunque esté verdaderamente hot la cosa, tú te quedas, dices, ya se acabó, ya se acabó la práctica. Vas a ver lo que va a pasar con tu voluntad. Entonces, toda la idea de la práctica en solitario es que la persona vaya fortaleciendo y fortaleciendo esa fuerza de voluntad y controlando y sabiendo cómo inyectarla. Ya, como dije al principio, cómo la vas a inyectar hacia arriba de la cabeza. Hasta ahí vamos. Lógicamente, ya la práctica en pareja, entonces, es cuando interviene el consorte y la consorte espiritual. De eso vamos a hablar mucho durante el taller después, ¿no? Porque uno de los trabajos más importantes del consorte varón es abrir la flor del origen de la consorte. Y van a entender por qué, pero eso ahorita no, hasta ahí. Pero es muy importante. Entonces, de alguna manera, ya es un hombre y una mujer empiezan a hacer su práctica más o menos de la misma manera. Ya hablaremos más adelante de posturas, tipos de orgasmos y muchas cosas. Pero ahorita, la práctica en caliente, una vez que el varón ha logrado dominar esta energía, porque siempre quiere salirse, ¿entienden? Imagínate que son dos millones de años de evolución, en que lo único que quiere esa energía es salirse. Dos millones de años de evolución. Entonces, tú le dices, hasta aquí llegaste, ¿ya viste? Ahora ya nos vamos de regreso al reino divino. ¿Sí se entiende la idea? Una vez que la persona empieza a practicar en pareja, debe de hacerlo idealmente diario. ¿Sí se entiende? O bueno, si es mucho, cinco días a la semana. Pero, nada de que cada mes, porque entonces no vas a calentar nada, ni vas a lograr nada. Fueguito así como de, ¿sí me entendiste? Poco intenso. Poco intenso, nomás como, la cosa es que se ponga la, ¡ay, Diosito! ¿Ya acabamos? Mañana empezamos. Entonces, se empieza. Ya acabaste y ya quieres empezar. Entonces, no, mañana otra vez. Entonces, bueno, va a pasar algo importante. Conforme más se practica en caliente y en caliente con pareja, entonces, verdaderamente la cantidad de fuego que ha sido pasado al sistema es inmenso. Entonces, empezarán a suceder cosas. Entonces, lo que está buscando el tantra es, se los dije, lograr llevar el fuego sagrado hacia arriba. Pero, a la hora de ir hacia arriba, lo primero que va a empezar a hacer es abrir una cosa, ya están abiertos, pero abrirlos a su máxima capacidad, un sistema de pequeños conductos por donde fluye energía. Se llaman nadis en la tradición de la India. 72 mil nadis, así como tienes en tu cuerpo un sistema de venas y arterias por todo tu cuerpo, entonces, imagina que tienes por todo tu cuerpo, entonces, están unos canales de energía, pero están, la verdad, están reducidos en su capacidad. Entonces, conforme más fuego empieza a ascender, esos canales, esos 72 mil nadis, empiezan a abrirse a su máxima potencia. Y luego, hay unos lugares donde se aglutina esos canales, de la misma manera que el sistema nervioso se aglutina en plexos, está el sistema nervioso en mi cuerpo, también en forma de hilos, los nervios y todo, pero en ciertos plexos, plexo cardíaco, plexo solar, plexo sexual, entonces, se aglutina mucho de ese sistema nervioso, pues, igual en la parte sutil, que se llama cuerpo sutil, se aglutina esa energía, entonces, ya vieron, en diversos lugares que la gente entiende como centros psíquicos, o les llaman centros chakras, ¿si se entiende? Entonces, evidentemente, conforme más es transportada la energía hacia arriba, entonces, la persona va a empezar a sentir ciertas manifestaciones, como que el cuerpo se mueve, cuando esa energía ya está activa, ¿no?, cómo se empiezan a abrir cosas, puede destapar durante el proceso, sobre todo, de los chakras de aquí hacia abajo, ¿no?, muchas partes del subconsciente, que deben ser purgadas y limpiadas, entonces, la persona es, de alguna manera, purificada, limpiada. Finalmente, como ya dije, si entra en la cabeza, entonces, la persona despierta, logra su despertar espiritual. Ya alcanzó la mitad del camino, y si sigue insistiendo, la energía se va a escapar hacia arriba, van a ver cómo podemos lograr que esto se lleve a cabo de manera mucho, muy poderosa. Entonces, sale por arriba y afuera de la cabeza, y ahí la persona tiene una fusión con lo divino, y entonces, finalmente sabe lo que es, sabe que él es la divinidad, divinidad, no es una parte de la divinidad, sino que él es, literalmente, la divinidad. Por eso, ya están las dos vías, ¿si se entendió?, todas las tradiciones espirituales del mundo, han contemplado esas dos vías. Bueno, la que no lo contempla es el Islam, no contempla la vía de la energía, y el Zen no lo contempla, pero es un budismo, y el budismo sí lo contempla. ¿Ok? Entonces, prácticamente todas las tradiciones contemplan esto así. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces, luego, vamos a seguir explicando. Hay un punto de la práctica, en que la persona debe de conocer dos tipos de cerrojo. Hay una cosa que se llama cerrojo exterior y cerrojo interior. Entonces, cerrojo exterior quiere decir que la persona en su práctica, a lo mejor solitaria, pero en caliente, en frío no pasa eso, en caliente, se precipita, se va, pasea un punto que se llama punto sin retorno, la persona se va a eyacular, y ese punto se conoce en tantra como punto sin retorno, ya no puedes volver atrás. Todo el trabajo de transmutar, de subir la energía, fue antes. Si estamos, si llegas al punto sin retorno como hombre, no lo vas a poder detener. Entonces, para no perder todo, se hace una cosa que se llama cerrojo exterior. La persona agarra estos dedos, los tres dedos, y aprieta poderosamente detrás de los testículos. ¿Ok? Poderosamente. Y tapa el conducto de salir. Entonces, los bombeos de los que hablé al principio, se van a llevar a cabo. Pero el semen va a rebotar. Entonces, no lo pierdo. Perdí la explosión de la energía, pero no el semen. Una parte regresa y evidentemente entra a la vejiga. Ustedes lo podrán atestiguar cuando orinan después. Una parte regresó y se metió en la vejiga. Pero otra parte regresa al depósito original. Entonces, esto la persona lo hace porque... Y también depende la edad. Si un muchacho tiene 20 años, es diferente que uno que tenga 50 o 60. ¿Entienden? Entonces, una persona que tiene más años es muy codicioso con esto. Porque si pierde su semen, va a tardar bastante tiempo en cargarlo. Entonces, interrumpe la salida. La verdad, se siente bastante raro. Más vale que no sucede. Pero se siente rarito. Y más el primer día. Dices, porque nunca lo has hecho. Si no lo han hecho, háganlo y van a ver cómo se siente. Ese es el cerrojo externo. Ese es el cerrojo externo. ¿Y la mujer? Es mecánico. No, la mujer no necesita un cerrojo interno. La mujer deseablemente tiene que convertirse en multiorgásmica. ¿Ok? Ahí está la pequeña gran diferencia. El hombre tiene que interrumpir siempre su eyewaculación. ¿Mande? Oye, ahora sí nos tocó la de perder. Ya ni modo. Pero bueno. Ya ni modo. Pero bueno. El hombre no puede eyacular. Si eyacula, con permiso, nos vemos quién sabe cuándo. ¿No? Mañana o pasado. Depende de la edad. Depende de la edad. Con permiso. Pero entonces, de alguna manera, la mujer tiene que convertirse en multiorgásmica. ¿Ok? La mujer, de eso no voy a hablar en esta hora. Pero la mujer necesita forzosamente aprender primero cuáles son los tipos de orgasmos que debe tener y aprender a tener. ¿No? Hay muchos muy diferentes. Hay muchos muy diferentes. Ya luego los hablaré. Pero, cuando la mujer tiene un orgasmo, se llama orgasmo intracorporal. No pierde nada. No pierde nada. Más bien la energía explota dentro de ella. ¿Si se entendió? Y, parte de lo que explota, se mete entonces en el lingam del varón y el varón toma toda esa energía también. Es muy deseable. Es muy deseable. Por eso, el buen consorte espiritual debe llevar a su consorte femenina, tres, cinco o diez veces al orgasmo. Más de diez no es muy viable, porque ya es mucho tiempo y es cansado físicamente, ¿entienden? Pero, ocho o diez, vamos a decir. Entonces, cada vez que ella tenga un orgasmo, tú lograste tu objetivo, que es, pero no es un objetivo egoísta, ¿entienden? Este objetivo es para los dos. Esto, el tantra es un compromiso de amor en plena libertad para usar la sexualidad de una pareja y poder regresar a lo divino. No es un vampirismo, ¿entienden? No es una cosa egoísta, que yo quiero chuparle la energía a alguien, no es eso, sino que el hombre, sabiendo lo que está haciendo, lleva a la mujer al orgasmo y en el momento del orgasmo, insisto, ella va a explotar. Y a la hora de que explote esa energía, aparte de que limpia los cuerpos exteriores, los cuerpos de existencia que se llama, una parte también fluye hacia arriba, pero también otra parte se mete en el varón. A través del lingam, ¿ok? Y una vez que lo, que ha entrado dentro del lingam, entonces, el hombre se ve altísimamente beneficiado con esta práctica. Hasta ahí más o menos está la, la idea. Entonces, por eso el varón no debe eyacular, porque si eyacula, ya no puede ser, bueno, a lo mejor muy jovencito podría, pero no es muy viable. La cosa es no perder el ser, no perder, ¿ok? Una pérdida ocasional no pasa nada, pero una pérdida reiterativa, eso de, vamos a hacer tantra, pero cada vez que hacemos, me pasa lo que ya les platiqué, entonces no estás haciendo nada. Tienes que conservar y conservar y conservar la mujer, todo el tiempo. Y llevar a la mujer tantas veces como se pueda a ese, a ese estado. Sí, a ver, viene. Entonces, maestro, el camino sería individual primero, para después pasar a esta práctica en pareja, ¿verdad? Sí, lo normal es que la persona primero aprenda a usar el músculo del que hablé al principio, ¿no? Entonces, empieza la transmutación en frío y luego aprende la transmutación en caliente y luego entonces en pareja. Lógicamente hay gente que ya tiene pareja, entonces, pues tendrá que practicar más o menos las tres, pero sería el orden más adecuado. Porque lo importante es que el hombre aprenda a tolerar la cantidad de calor dentro de él, es bien difícil, todos los hombres lo sabemos. Cuando se llega a un punto de excitación es muy difícil, se pone furiosa la energía y entonces quiere hacer un proceso rápido, ¿no? Y también hay que tener, pero eso ya lo vamos a platicar después, depende en qué ciclo o parte del ciclo está la mujer, pero eso lo platicamos luego, ¿sabes? Tengo una duda. A ver, todas las dudas. En la práctica en caliente. Bien. ¿Solitaria o en pareja? Solitaria. Ok. Lo ideal es entonces no venirse tampoco. Cuando estás a punto de, aprieta y ya, se calma y ya, o lo ideal es estarse... Esa es buena pregunta. Si eres mujer, puedes aprender a hacer el cerrojo interior y no venirte, ¿qué llamas? O hacer el cerrojo interior y sí podrías hacerlo, venirte para aprender a ser multiorgásmica. Ok. Porque hay muchas mujeres que creen que puede nada más tener un orgasmo, ¿no? O así lo entienden, o dos así como de milagro. Esto no es así. Esto tienen que aprender a hacerlo una y otra y otra vez. Entonces tú estás practicando. El que tiene que tener la precaución es el hombre. Ok. El hombre, si le bajas la pila, se acaba el ejercicio hasta uno, dos, tres días después. Sí, más o menos. Hasta ahí va más o menos la idea. A ver, preguntas. Cuando la mujer deseablemente tiene que ser multiorgásmica. Deseablemente. Tienes que... Pero para que se haga multiorgásmica necesita un buen consorte espiritual. Un buen consorte espiritual. Porque el orgasmo superficial, pero ya hablaremos más adelante de esto, porque hay que ir despacito, ¿entienden? Pero el orgasmo, digamos, superficial del clítoris, ahí no se puede ser muy multiorgásmica. Porque se agota y ya, pues ya es como que es too much, ¿entienden? Es algo que se ha turbado tanto, entonces ya no termina sin gustar, ¿sí se entienden? Si sigues ahí. Pero los orgasmos de la primera zona de ingreso y los profundos, ahí hablaremos de eso para que... Entonces, la mujer multiorgásmica, el varón o el hombre tiene que despertar ciertas zonas que se llama abrir la flor del origen. Y entonces, una vez que las ha abierto bien, la puede llevar a los orgasmos profundos y ahí sí es uno detrás del otro. Pero el de afuera, es como si te estimulan una parte de la misma piel, si te la estimulan un ratito, está bonito. Pero después de mucho tiempo, ya no gusta. Entonces, el orgasmo exterior, el primario, digamos, el más superficial, que se llama del clítoris, no es viable para que la mujer sea multiorgásmica. Tiene que ser adentro, ¿no? Lo que se llama la corona, está adentro. Ahorita de eso lo platicaremos después. Sale, ¿eh? Y como hombre, al practicar, como hombre soltero, al practicar tanto, no andas como... O sea, debe ser fuerte también para que puedas ir allá. Como burro en primavera, dice el corazón. Así vas a andar. Sí, eso. Y ahí es como... Exactamente. Porque dices, ya acabé, ya me voy. Y tienes ganas de todo, menos irte. Tengo total. Tienes ganas de venirte, no de irte. Entonces, sí, pero ahí está la fuerza de voluntad de la que yo te estoy diciendo. Cuando digas, yo ya practiqué mi media hora, nada más tengo... Yo solo tengo ganas de que esto... De que haya una eyaculación y dices, se acabó. Entonces, sacas tu planeador y entonces planeas tu día. Y sí es difícil porque te vas a estar como pepita en comal, ¿no entiendes? Así vas a estar un ratito. Luego, pues, se calma la cosa, pero eso es un día. Espérate unos meses. Y entonces vas a sentir que se te sale el fuego por los ojos. A ver, perdón otra vez con la mujer. Ahí es el hombre y la... El hombre y la mujer. Viene. Cuando vas a ir practicando en caliente. Viene. De forma individual y aprietas a la mujer, sube la energía, después baja un poquito la excitabilidad, vuelves a empezar... Igualito. ¿Cuántas veces? Porque después es un dolorazo de cabeza tremendo. Sí, puede haber dolor de cabeza, exacto. Eso es... Aunque tengas varios orgasmos, porque así es, te vas conociendo, vas teniendo, explorando, vienen dolores de cabeza... Sí, 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 sí... Cierto. Entonces... Ahí va. Síntomas de que hay demasiado fuego en el sistema y es necesario descansar. Dolor de cabeza, irritabilidad extrema, deseo de vómito, insomnio. La persona no puede conciliar el sueño en la noche, ¿me entiendes? Se llamó a dormir a la hora habitual y estás... Porque el cerebro se quedó prendido. Pero el dolor de cabeza es muy, muy usual. al principio de la práctica duele mucho la cabeza porque la energía sube y se queda estancada ahí, ahorita les voy a enseñar un ejercicio para que eso no suceda, entonces se estanca en la cabeza y viene un gran dolor de cabeza, mucho, muy molesto, ok, entonces es otra vez, dolor de cabeza, irritabilidad, la persona está verdaderamente irritable, ¿no? deseo de vómito, ese es bastante extremo, la persona tiene ganas de vomitar, de que tiene mucho fuego en la cabeza e insomnio, son los síntomas, ¿no? ¿qué hacer en ese momento? si eres hombre, ahí debes hacer dos o tres eyaculaciones durante uno, dos o tres días, ¿uno, dos o tres qué, perdón? días, para que se te baje el exceso de fuego, entonces el hombre debe eyacular, ok, porque ya está muy prendido, cuando baje el dolor de cabeza, cuando se sienta mejor, entonces vuelve otra vez a empezar, por eso al principio de la práctica, les voy a dar ahorita, ese sí lo vamos a mentalmente hacer para que lo entiendan, dos cosas tienes que hacer, una, tienes que abrir unos canales que están desde la base del tronco y que suben hacia arriba, en la India le llaman ida y pingala, conocen estos sistemas, ¿no? entonces, ida y pingala se abren con una respiración que se llama armónica, esa la debemos hacer, tenemos, ¿cómo hablamos de tiempo? pero... 11 y cuarto, ¿eh? 11 y cuarto, sí, ah, pues perfecto, a las 11 y media acabamos y empezamos así, ok, entonces, este, siéntense derechitos por favor, eso si estuvieran sentados, ahora pongan un poquito, no cierren completamente el ánimo, sino que apriétense un poquito abajo, un poquito, no completamente, que es el ejercicio de contracción del que hablé al principio, nada más un poquito, ahora entonces pongan sus manos así mismo, saquen su aire y me van a copiar, hagan... metan su panza, ahora tapen su posa nasal derecha, inhalen, aguanten, 1, 2, 3, 4, 5, saquen por el otro lado, ahora inhalen, aguanten, 1, 2, 3, 4, 5, sale, ahora inhalen, aguanten, 1, 2, 3, 4, 5, cambien y salen, ahora inhalen, 1, 2, 3, 4, 5, cambien y se exhalen, bajen sus manos, ahora por las dos y sale, bueno, lo hicieron bien, se sienten bien, esta práctica se llama preliminar, para abrir unos canales, porque cuando yo les dije que cuando, que tú contraes, no, la base del tronco, cierras el ánimo, es el ejercicio para los que llegaron después, exactamente el ejercicio cuando te dan ganas de ir al baño del 1 o del 2, entonces cierras la base del tronco, te cierras, ¿está?, entonces eso se llama tomar el fuego sagrado y lo vas a llevar hacia arriba, ¿ok?, entonces se cierra y se abre, bueno, pero para yo, pero a veces los canales están muy cerrados en las personas, entonces se acumula mucho ahí, mucha tensión, entonces para que pueda subir la energía, uno de los ejercicios que es importante hacer, 4 veces al día, es el que acabamos de hacer ahorita, se llama ida y pingala, entonces la persona hace su práctica, la energía sube y baja y entonces ya cuando hago la contracción puede subir por ahí, hasta ahí va, ¿pero qué pasó con la mujer entonces?, ¿seguimos con lo del dolor de cabeza? No, allá voy, allá voy, sí, allá voy, bueno, primero que pueda subir, eso no hay duda ya con este ejercicio, luego para que no haya dolor de cabeza, hay dos canales muy importantes, uno se llama gobernador en la tradición de China y otro se llama concepción, entonces uno de ellos se le llama circuito interior, va del perineo de la base, sube por la espalda así y llega hasta acá, hasta el paladar, ¿ok?, y el otro sube por delante, es decir, desde la base del tronco, va por delante y llega a la punta de la lengua, entonces tú tienes que, número uno, comunicar la lengua con el paladar, ya nada más tienen que pegarla, pegarla, que no esté separada, pegada y luego entonces al hacer la contracción, imaginas que la energía sube por ese canal y tomas aire, y ahorita la vamos a practicar y sube, ya que subió hasta acá, entonces relajo, abajo, suelto e imagino que baja, entonces impido que se quede estancado en la cabeza, ¿si se entendió?, si se queda estancado en la cabeza puede producir un gran dolor de cabeza, ¿si se entiende?, entonces contraigo otra vez, sube la energía por detrás, suelto, baja por delante, contraigo, sube por detrás, bajo, baja por delante, ahora si ya, después de un tiempo que la persona ha hecho este ejercicio de respiración cuatro veces al día y que ha sabido conducir la energía por estos dos canales, ya no se estanca la energía en la cabeza, si sube, baja hacia abajo, se reparte en todo el cuerpo, ¿si se entendió?, es un sistema de protección para que no haya una sobrecarga de energía en la cabeza, ¿si?, no pasa nada, pero si es bastante, puede ser bastante incómodo, puede ser el dolor bastante desagradable, vamos a decir, entonces siendo hombre o mujer ese es el ejercicio, ¿si se entendió?, ¿después de hacer eso?, ¿o antes o a otra hora del día?, ¿así te refieres? no, porque en tu misma práctica, empiezas a practicar en frío y lo haces, ¿ok?, fíjense bien, lo practico en frío, suelto, contraigo, suelto, contraigo, suelto y luego está en frío, luego lo haces tú en caliente, te autoestimulas y entonces cuando estás suficientemente caliente, al 90%, entonces, contraís, bajas, contraís, igualito, igualito, pero ya está en caliente, pero va a subir de manera más ardiente, sube de manera más fuerte, el otro es, el otro a veces se le siente como un líquido, como una burbuja que ha venido subiendo por un líquido medio denso, se siente como algo que sube más despacio y en cambio el otro, sube, sube bastante, porque está caliente, se ha evaporado el agua, entonces apenas lo contraigo, ¡fum!, ¿sí?, y eso es la mujer, ¿estamos?, y luego puedes pasar a practicar los múltiples orgasmos, eso sería la idea, ¿sí?, el hombre por su lado lo que tiene que hacer es, lo hacen frío un ratito, frío, luego lo hacen caliente y luego se va, entonces ahí acabó la fiesta para ahí, si, si se entiende. No está tan divertido, pero ¡wow!, pero luego van a ver que está muy divertido. Maestro, una pregunta, cuando en caliente individual está uno estimulándose, ¿se pueden hacer al mismo tiempo con tracciones? Sí, estás estimulando y estás contrayendo. Con calma, ¿entienden? O sea, la cosa es irle aprendiendo, ir sentiendo. No busquen un cambio tan grande, sino más bien que la energía aprenda y reconozca el camino de la regeneración, ¿entienden? No el de la generación. ¿Cómo estás manejando toda esta energía, entonces los ejercicios son mejor que se pegan en la mañana? Definitivamente les voy a decir algo, el sexo y más en pareja debería ser de día, ¿entienden? La gente, de día, de día, hagan de cuenta, imaginen un jovencito, jovencito, primero, ya es de noche, se va al antro, pero quiero que entiendan la diferencia, se va al antro, luego, ah, bueno, luego en el antro, entonces, pues, chupirul, ¿entienden? Ahí está la, vamos a suponer que tenga su consorte, luego sale, pero antes del tantra los tacos, ¿qué es eso? Cebolla, unas cosas verdes al tanto, no, 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 eso no se hace, se hace perfectamente aseado, perfectamente aseado de día, ¿entienden? En el día, digo, puede ser en la noche, no quiere decir que no, pero en la noche es para dormir y en la noche es cuando ya se metió el sol y tú también estás más cansado, la gente está cansada, idealmente sería una práctica de día, entonces, lo ideal es para todo esto que yo estoy diciendo en el día, ¿no? Que tienes que, digo, si tienes una oficina, pues la cierras con llave, no vaya a entrar, llega tu secretaria, dice, no, ¿qué hacemos ahora? Entonces, puros líos, luego, ¿cómo manejas las cosas después? No, la cosa es tranquila, sí, siente, perfectamente aseados, o sea, la persona, cuando hace tantra, debería de asearse perfectamente, porque ahorita, más adelante entenderán que el hombre tiene que beber una zona especial y entonces tiene que estar todo muy aseado, igual, lo que yo estoy diciendo, los jovencitos se van, para que más o menos entiendan el aseo, y están bailando, y los ven ustedes con el pelo mojado, sudando, pues así como está arriba, también está abajo, entonces... Una ley hermética, ¿no? Terrible desastre, ya entendieron nada más, perfectamente aseados, brillando, brillando, ¿eh? Sí se entendió por qué, porque más adelante van a ver cosas que el hombre debe hacer, y entonces se van a dar cuenta que la cosa, ese plan de los jóvenes, y la tomada, la borrachera, la noche, y ya después, oye, ya nos llegó la hora del tantra, eso no sirve para nada, es una práctica, aparte es una práctica sagrada, ¿entienden? Es una práctica que, aunque involucra una enorme cantidad de placer, y mucho más del placer normal que los hombres obtienen del sexo, mucho más, pero siempre hay una finalidad en la mente, que tú y tu consorte recuperen el divino origen, eso está por detrás de todo, recuperen el divino origen, eso es lo que está por detrás de todo, se llama práctica de yoga y boga, ¿entienden? En la práctica del yoga clásico, yoga quiere decir unión, unión del ser humano con la divinidad, ¿no? Como religare, de religión, religar al hombre con lo divino, ¿no? Religare, bueno, pues yoga quiere decir unión, unión al ser humano, unir al ser humano con la divinidad, esa es la práctica, el que hace yoga es el Kento Alpen House, la para que entiendan, nosotros son practicantes de yoga, ¿quién logró yoga? El Kento Alpen House, en la explicación que di inicialmente, ¿la escucharon ustedes? Creo que no, bueno, entonces, el Kento Alpen House, Alpen House hizo yoga, se unió con lo divino, bueno, pero el camino que yo les estoy diciendo se llama boga, placer, y entonces tienes que un, puedes unir yoga y boga, y entonces a través del boga, es el camino más natural y les voy a decir la verdad, el más rápido, una vida basta para entrar al pen house, al reino divino, si se hace bien, una vida basta, no hay cosa más veloz, más poderosa, el Kaula, ¿no? Los tantras, digamos, los documentos tántricos de la India, son siempre pláticas entre Shiva y su Shakti, ¿no? Entonces siempre están diciendo la vía para recuperar lo divino, siempre lo están diciendo, y entonces dicen, así como la pata de un elefante, al ponerse en el piso, pues tapa todas las huellas de los animales más pequeños, ¿no? Perros o aves, ¿no? Llega el elefante pone la pata y entonces borra todas las huellas de los animales más pequeños, el camino del Kaula, que es el camino de fundir a Shiva y Shakti, es esto de lo que estamos hablando hoy, entonces es como la pata del elefante, igualito, supera todas las enseñanzas menores, ¿ok? Es el camino, aparte es el camino más natural, ¿entiendes?, porque eres un ser sexado, siempre lo has sido, y entonces mientras algunos han querido avanzar en el camino espiritual reprimiendo el sexo, celibato y cosas por el estilo muy extrañas, porque al hacer un celibato, se derrama esa energía en otras partes de la personalidad y luego despierta deformaciones mentales de buen tamaño, ¿si se entendió?, porque ese fuego que está queriendo usarse de la manera normal que ustedes conocen, ¿no?, está siendo usada, dices, es que hago celibato, nada más, entonces ese fuego finalmente se derrama en el subconsciente y deforma mucho la mente de las personas, y entonces el comportamiento de esas personas es muy extraño, y por eso los que sigan el camino del celibato tienen que tener cuidado, más valdría que no los siguieran, es una falta de conocimiento total de qué es el ser humano y cómo opera, ¿si se entendió? ¿Pero no es como un celibato mal entendido el que se practica en el tema religioso, por ejemplo, un celibato mal entendido? Sí, sí, porque también es verdad que hay un momento en que el cuerpo ya no solicita, digamos, también sucede, que el cuerpo no solicita la activación, el fuego sagrado se manifiesta, entonces puede ser un celibato, pero no forzado, la cosa es cuando te tienes que aguantar las ganas, no cuando de manera natural simplemente no tienes ganas, vamos a decir, sí, sí más o menos, sí está muy mal entendido, bueno, hasta ahí, hasta ahí vamos, dudas, 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 no, no, está facilito, entonces todo el secreto es usar este músculo público oxigio o diafragma urogenital y saber que ahí tienes la llave de tu liberación si lo sabes usar, entonces nada más es cerrar, abrir y estar transmutando todo y no se pasen más allá de un punto, ¿entiendes? Mi maestro le llamaba a este fuego el gigante dormido, tienes que tener respeto con este fuego porque el que juega con fuego se quema, ¿entiendes? Entonces no puedes jugar con fuego, tienes que tener una visión muy clara y muy pura y limpia de lo que estás haciendo, por eso le llaman inmediatamente sagrada, es una sexualidad sagrada, no es nada más recreativo, ¿ok? es la finalidad de sagrada, por supuesto que es recreativo y mucho más que en el hombre ordinario, porque el hombre ordinario lo que está buscando, vamos a decir el hombre y ya con esto paramos y seguimos después, el hombre ordinario lo que está buscando es la turbación final, es decir, ese 100% del que estamos hablando, ¿me entiendes? ¿La eyaculación? ¿Eh? venirse pues, es la eyaculación, entonces tiene un premio, los varones de acá lo saben muy bien, a lo mejor dos, tres segundos y se acabó, aparte es como una muerte en chiquita, como dicen los franceses, tampoco está todo descontrolado, o sea, no está, en cambio imagínate que la práctica del tantra avanzado puede estar dos, tres horas con tu consorte, es de otro nivel y quitas la turbación final y el nivel de placer es prácticamente el mismo, luego les explicaré cómo se puede tener ese nivel de placer sin que venga la eyaculación, entonces dos horas, tres horas, contra un rapidito, ¿entienden? un rapidito de ta, 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 ya, el hombre es medio simple, ¿me entienden? ahorita vamos a platicar de los ciclos de hombre y mujer y van a ver qué simples somos los hombres, bueno, dudas hasta acá de lo que hemos dicho, ¿no? ¿no? ¿se entendió el ejercicio? ¿lo pudieron hacer todos bien? está fácil, ¿verdad? pero los que lo vayan a empezar, ah, no tengan preocupación por la parte técnica, se les va a mandar información con vínculos a las páginas de internet para que ustedes puedan ver esto que estoy diciendo, porque no se preocupen tanto de que no lo vayan a entender bien, lo van a entender muy bien porque van a recibir los que hayan venido acá vínculos a ciertas, a nuestras páginas de internet para que entonces entiendan todo lo que estamos diciendo, o sea, no se preocupen por la parte técnica, ¿vale? la cosa es ir teniendo la idea de lo que es el tanto, bueno, ¿qué más? ¿no hay duda ya de esto hasta acá? empiezan los resultados rápidos, como un resumencillo, a ver, un resumencillo, hola este, practico, yo solo, en frío, después empieza el caliente, ¿sí? y cuando llevo al noventa por ciento, vienen siete contracciones, pero sueltas, 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 y otra vez, entonces baja en el linda, ¿no? y vuelvo a... a estimular, estimular, y otra vez, y otra vez, y dices que media hora, media hora, media hora, eso diario, eso diario, eso diario, entonces empiezas a poder tolerar treinta minutos de un nivel de calor intenso, ¿sí se entendió? ¿no? porque todos los hombres sabemos que pasado de un punto es verdaderamente estás jugando con fuego, se quiere disparar, tienes que conocer muy bien a tu consorte, pero eso lo hablaré en la próxima, ¿no? si está en una etapa que te puede succionar con su energía, ¿no? cuando está en ovulación y cosas por decir, pero eso ahorita lo platicamos, eso es treinta minutos, luego diré algo que lo iba a decir después, pero te puede pasar, cuando esa práctica la está haciendo el hombre, entonces le da, le puede dar lo que en inglés se llama blue balls, blue balls, dolor de testículos, entonces, ¿por qué da dolor de testículos? porque cuando tú andas calentando con tu autoestimulación, entonces los testículos que normalmente están un poco colgados y relajados, se pegan más a la base del tronco, ¿ya viste? conforme te estás acercando a la eyaculación, el varón, sus testículos que estarían normalmente, tienen que estar en temperatura un poco más fría que el cuerpo, por eso hay que traerlos colgados, ¿ves? entonces, están acá, pero ya que te acercas a la eyaculación, los testículos hacen esto, ¿viste? y ya no le interesa nada más, él dice, esto va para adelante, pero tú le dices, hasta aquí llegaste, entonces, te da blue balls, ¿entiendes? y entonces, es literal, es literal, claro, el dolor de testículos es intensísimo, entonces, tienes que aprender un masaje, más adelante lo platicaremos, cómo destensionar el testículo para que se despegue y recupere su forma normal, normal, porque si te vas con el testículo pegado, vas a llegar a tu casa chillando del dolor, entonces, y vas a terminar haciendo lo que te platiqué, porque es demasiado el malestar, entonces, se destensiona con un masaje, aquí está, aquí ya está recogido, se meten los dedos acá y se le va masajeando, la mujer también tiene que aprender esto para el varón, entonces, se va destensionando y va sintiendo cómo el testículo va recuperando su forma original de reposo, como cuando está normal, como está en este momento, y luego sientes que ya se despegó de la base, y ahí entonces, ya evitas el malestar, es un gran malestar, ¿no?, hay que tener cuidado, si puede dar y es sumamente incómodo, lo conocen los novios, ¿no?, así chiquitos que se dan unos fajes de esos terribles, y luego, ya me voy a mi casa y el otro se ve así, en el camión, y dice, ¿qué es esto?, ¿dónde está la masajista?, ¿dónde está la masajista del camión?, bueno, ya está, vamos a descansar 10 minutos y volvemos a platicar, ¿sale?, bueno, 10 minutos, vayan al baño, párense, caminen un poquito, yo le sueno la campana, cuando le suene la campana, por favor nos reunimos, gracias.